En alemán, giro sensor. ¿Y por qué no le aprecio más? Porque la verdad es que el giro sensor nos ha dado varios problemas. Por ejemplo... ¿Varios o no? Así que empezamos siempre el sensor apagando toda la competición, porque en cuanto lo apaguemos, el sensor como que se enfría y tenemos que dar unas cuantas veces hasta que vuelva a calentar. Así que lo tenemos encendido y... Y punto. Y se me va cargando el Pogue, uno tiene ganas y se da de comer. Bueno, esta es la primera. Es una mascota. Es una mascota. Nos apoye mucho la mesa, lo recomiendo. Lo que tiene que hacer es pulsar la compostadora, coger la tortuga de la bolsa y traerla. No, vos no lo has hecho. Casi, pero no. El problema de... Este va en la... Es que también hemos encontrado un problema... Es que la galleta no cae casi nunca, ¿verdad? Sí, la galleta no cae. Lo que pasa es que aquí hay mesa. Eso es el cuarto de baño. Esto está muy insonorizado. Para tener esto, nosotros no teníamos. Es como allí, en aquella esquina que es donde termina, es cuadrado. Pero aquí hace como un giro. Y en la base que utilizamos para guiarnos, no nos sirve de todo. Así que hemos hecho un poco una variación para que haya. Pero tampoco... Pero lo he intentado, ¿no? Sí. ¿Puedo intentarlo? Luego, otra prueba. La prueba de Juanito. ¿Dónde está? ¿A ver qué tienes que hacer Juanito? Juanito es el tejado operario en la zona de... Llevanlo a trabajar, vamos. Es fácil. No hay ninguna cámara grabando ahora mismo, ¿eh? No, 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 no. A cinco, ¿no? A cinco. ¿Parecemos diferentes? ¿Parece una aplicación? Bueno, gole. ¡Ay, Juanito! ¡Ay, Juanito! ¡Voy, Juanito! ¡No, no, tú! ¡Voy, Juanito! ¡Voy, Juanito! Eso para ahí. Bueno, se supone que no se tienen. ¡Venga, Juanito, por otro lado. ¡Venga, Juanito! Hoy sábado ha dicho Juanito que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Juanito va a la Barcelona a trabajar! ¡Oye, Tito, un poco� central! ¡Ah, Juanito! Ay, está Juanito que trabaja. Otra prueba que también he utilizado un par de cosas que no hemos inventado es la del camión. Levanta eso. Hemos utilizado este motor, que nos sobraba un par, lo hemos puesto un poco más largo, para que haga de tope, así nos aseguramos que siempre está a la misma distancia de la pared. Choca y ahora giras. Luego con el girosensor, por esto fue por lo que empezamos a usar el girosensor en realidad, porque al empujar el camión no hacía arrozamiento y cada vez se iba desviando hacia el camión hasta que se chocaba, entonces no nos servía. Y utilizamos el girosensor que corrige. Y ahora para volver con este motor lo va arrastrando por aquí, si no hay arrugas iría mejor. Y de que llegue, vuelve y ya sabe. Pues es que me vas a repetir esta prueba para que yo la grabe, ¿no? Que va a salir súper bien. Te paso el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!